hola buenas como están yo soy alicia y bienvenidos a un vídeo nuevo el día de hoy les traigo el primero de paleta y nos vestimos de lujo y glamour porque les traigo charla tiburi como ya lo habrán visto en la miniatura les traigo la pilota que charla tiburi esta paleta hermosa que me vino en el calendario de adviento de asos un punto decisivo para comprar ese calendario fue dichosa de paso esta paleta que ya de por sí está costando alrededor de los 40 euros lo tengo aquí en el teléfono y ya lo estaremos viendo más adelante pero antes de comenzar quiero recordarles que en este canal hay vídeos nuevos todos los martes los jueves y los domingos a las 3 de la tarde hora española y ahora si belleza sin más preámbulo comenzamos como saben a mí me encanta darles lo máximo de información imágenes que vean distintos looks y los estarán viendo de esta paleta mientras yo les voy contando un poquito más paleta de sombras de ojos con tonos rosa nacarado rosa oscuro mate marrón suave y oro rosa brillante para una mirada bonita y soñadora de pilota la luxuri palette pilota es una bonita y femenina paleta de sombra de ojos para uso diario con cuatro tonos brillantes y mate rosa champán rosa oscuro mate marrón mate suave y un brillo dorado rosa este cuarteto de sombras de ojos fácil de utilizar te brindará un maquillaje de ojos romántico obviamente cuando vieron las imágenes esto estaba nuevecito ahora que ya lo he usado vean cómo está es de este tipo de empaques que en cuanto los tocas ya está sucio tiene esa apariencia y la acabo de utilizar bueno aquí están los colores que ustedes ya lo habrán visto muchísimo más de cerca aquí están ya después de haberlos usado y obviamente tienen una pigmentación brutal vamos a continuación con el paso a paso no sólo les voy a mostrar el look de ojos sino que también vamos a probar el delineador que vino en la cajita de los fantásticos si te perdiste ese vídeo te lo dejo en la parte superior derecha de tu pantalla para que veas el producto en acción y también el resto de productos que utilicen el rostro son de charlotte y burie así que quédate para ver el tutorial vamos a comenzar a la belleza bienvenidos a mi querida voy a hacer un acercamiento brutal y comenzamos con el tutorial una rima sin querer lo primero que voy a aplicar en el párpado es el primer potion de urban decay esta es su versión original ellos también tienen otra versión con color este primer es buenísimo lo utilizó muchísimo y realmente que es genial te lo aplicas y las sombras te duran una barbaridad yo voy a difuminar esta vez con el dedo siempre antes de maquillarme me lo veo muy bien las manos bueno esas como ya habrán visto los 8 de estas sombras son espectaculares súper cremosas la verdad es que simplemente al tocarlas se ve que pigmentan muchísimo les enseño siempre lo que es el dedo con el pigmento y ven que está tal cual está aquí tal cual aparece en el swatch y en los dedos es una fórmula buenísima simplemente con los swatches ya me hago una idea voy a hacerme esta vez un maquillaje muy sencillo esta vez quiero utilizar los cuatro tonos para ver sobre todo el pigmento voy a coger una brocha suelta y voy a tomar en este tono de aquí el marroncito de transición aunque diría que es un tono tejita apoyo la brocha y vean la cantidad de pigmento que ya tengo vamos a comenzar con este ojo voy a aplicar así como sombra de transición siempre alargando la parte final porque me gusta que el ojo se vea más grande más alargadito no tengo el micrófono suele pasarme me suelo dar cuenta antes pero esta vez no bueno voy a coger un poco más de pigmento la cantidad de pigmento que suelta esto está muy bien vean que solamente apoyo la brocha y en cuanto la quito sí que hay algo de caída pero no es mucho las de Anastasia botan más pigmento bueno vamos a seguir voy a ir enmarcando aquí y sacándolos a la parte final mi cuenca está mucho más metida pero a mí me gusta tener los ojos abiertos y que se vean los colores entonces me creo una cuenca mi propia cuenca nueva aplico un poco más y voy bordeando bien la cantidad de pigmento que sale a pesar de que mi párpado no está emparejado de color vean cómo pigmentan estas sombras ahora el primer hace que atrape muy bien el pigmento voy construyéndolo aunque ya conforme estoy aplicándolo se está también difuminando y está quedando súper bonito vean es que no me cuesta absolutamente nada de trabajo ir aplicando y difuminando a la vez voy a procurar que esto no tenga casi nada de edición porque es que vean ya está el pigmento puesto perfecto voy a utilizar ahora el tono más oscuro para darle un poquito más de profundidad y lo mismo voy yo con la misma brocha vean qué rápido ya que tengo la brocha voy a limpiarla un poco con la toallita con la que me quité el swatch voy a pasarla por la toalla luego por una superficie y ven ahí ya está limpia la brocha ya por lo menos le quité el pigmento oscuro simplemente pasándolo por encima de la toallita que utilice para desmaquillarme los swatches luego por una toallita y ya está mucho más limpia voy a coger de nuevo el primer tono y voy a hacer lo mismo en este ojo aplicó el tono y queda el tono perfecto la brocha no está manchada y es como si sólo quiero utilizar una brocha o como el caso de hoy tengo mi brocha sucias aplicando este truquito me ayuda muchísimo a seguir utilizando la y aquí ya sólo procuro que quede parejo ambos ojos de paso que si ven esta paleta en acción porque el calendario de asos todavía se está vendiendo de hecho que va van a tener algún descuento se los estaré comunicando por la pestañita de comunidad pero vean qué fácil aplicar y difuminar no cuesta nada de trabajo y ahora sí voy a aplicar el otro tono más oscurito esta es la primera vez que grabo y estoy sola en casa en la primera vez mi hija está en el colegio mi esposo está trabajando y estoy solita en casa la primera vez que este es el primer vídeo que grabo con la casa entera para mí bueno ahí ya lo apliqué ya simplemente es que quede parejo con el otro ojo si me salgo es decir si se sale un poquito la sombra por aquí no pasa nada luego eso se limpia ya depende si quieren hacer pues un un eyeliner o si quieren dejar las sombras ahí eso ya es cuestión de gustos lo que sí es que me encanta porque encima tiene espejito y es mucho más práctico la verdad yo noto perfectamente como las sombras se adhiere al párpado voy a coger una brocha limpia más que nada para difuminar un poco más los bordes con una brochita limpia voy a tomar ahora una brocha lengua de gato voy a aplicarme este tono en el párpado móvil vamos a ver cómo queda en el swatch fue espectacular estas dos sombras ya lo hemos probado y han visto que tienen muy buen pigmento que se difuminan perfectamente y muy rápido en el párpado voy a coger aquí un poco wow vean la cantidad de producto que coge es un montón voy a aplicarlo a toquecitos wow qué pigmento tiene tan bonito voy a darle la vuelta al pincel y voy a tomar este tono más más clarito para dar luminosidad bueno ahí ya estaría el ojo prácticamente terminado voy a hacer lo mismo en el otro lado vean que sí que ha habido alguna caída de la purpurina los destellitos de este tono pero la pigmentación es brutal voy a aplicar este lado con el dedo vean que la aplicación es mucho más rápida y también es cierto que hay menos caída por no decir casi nada ha caído algo pero es muy poco comparación del otro lado con el pincel otra cosa que me gusta hacer es con la misma toallita mojar el pincel cosa que así cojo el producto y no hay tanta caída hay mucha menos caída de pigmento voy a coger ahora sí el tono más clarito como ven voy presionando un poco y haciendo presión para que se adhiera mejor el pigmento y no haya tanta caída que bonito voy a quitar los residuos que han caído a la piel y de paso que limpio la parte final vean aquí hay muchísimo menos en estos momentos es cuando necesito una cinta adhesiva para pasármelo por aquí y quitarme todos los brillitos la pigmentación brutal me encanta voy a terminar de hacerme los ojos la piel y lo vamos a hacer muy rapidito con mi delineador de essence voy a hacerme un delineado mucho muy pegadito y fino simplemente para enmarcar las pestañas luego me voy a poner unas pestañas postizas entonces quiero simplemente enmarcar esta zona y el delineado va a ser más cortito quiero que simplemente sea una rayita aquí esto sí que es raro en mí porque siempre me gusta hacerme el súper delineado con una tallita desmaquillante voy a simplemente por ejemplo aquí limpiar un poco aquí voy limpiando así los bordes y pues me queda un delineado así muy coqueto muy muy bonito me encanta siempre el delineado así súper marcado pero esta vez se me ha antojado uno así más más tranqui aquí me falta alargar un poquito más para que se quede la colita más sensual bueno no lo voy a mover mucho porque si no luego me detengo aquí y al final me sale el delineado de Amy Winehouse voy a utilizar estas pestañitas de Aliexpress vean algunas sobre todo las que son como que más las que tienen más pelitos se ven mucho mejor en el ojo hay algunas aquí que son ya que tienen menos cantidad de pelo pero también se notan un poquito más más plásticosas que las otras normalitas no tan escandalosas porque con esto me voy a recoger a mi álcool vamos a tratar de hacer un look tranquilín ahí están súper puestas no pagan el maquillaje y es como que le da un toquecito extra voy a utilizar el primer hidratante de Make Up For Ever este es el Hidra Booster Step 1 Primer este me gusta muchísimo porque hidrata bastante la piel ahora quiero más hidratación porque luego la base que voy a aplicar es un poquito más densa y me viene bien un primer hidratante como justo ahora que estoy grabando el primero de paleta me ha salido este granazo que ayer estaba enorme lo he estado tratando con árbol de té y ha bajado la verdad un montón voy a utilizar este que es para atrapar los poritos y también disimula un poco esta imagen lo van a ver este estoy utilizando ahora el de Professional de Benefit ven que bien difumina que hasta el tono rojito lo ha bajado bastante ustedes lo van a ver en cámara rápida pero les voy mostrando que estoy utilizando la True Skin y Rating Foundation con ácido hialurónico y es la base de Catrice que me gusta mucho pero tenía el tono mucho más oscuro y la mezclé con un poquito de la Ray Blonde Color Stay entonces esto es cubriente no, lo siguiente esto cubre muchísimo la mezclé para llegar al tono de mi piel me ha funcionado pero debo decirles que la fórmula es bastante pesada a modo de corrector utilizo la Make Up For Ever H de Skin aplico unos toquecitos porque me queda un ting más clarita la dejo un poquito ahí que se asiente y ya luego la difumino con la esponja por si se perdieron el video de Look Fantastic les subí Look Fantastic, lo tienen en la parte derecha de su pantalla me vino este, la verdad es que la cajita de octubre vale muchísimo la pena a mí me ha encantado, yo la recomiendo un montón pero obviamente la decisión es de cada uno igual ahí vino este lápiz delineado de la marca Delia voy a utilizarlo para la línea de agua superior e inferior les hice los swatches respectivamente ese día y vamos a probarlo bueno, voy a aplicar aquí en la parte de la línea superior de pestañas se desliza perfectamente, no tengo que hacer ni esfuerzo ni nada y ahora voy a aplicarlo aquí en la línea de agua me ha tardado un segundo voy a hacer lo mismo en el otro ojo y la verdad es que me encanta porque se desliza como un sueño ha sido muy rápido me gusta muchísimo este lápiz, la verdad que tiene muy buen pigmento voy a utilizar una brocha plana voy a aplicar el tono más oscurito de la paleta voy a aplicarlo a toquecitos muy cerca a la parte final y lo voy a llevar hasta el centro también sellándolo de esta manera hace que el lápiz que he aplicado antes en la línea de agua no se mueva voy a tomar ahora un poco del tono de transición para difuminar el trazo bueno y es así, hasta ahí ya tenemos los ojitos terminados con pestañita y todo vamos con la piel aprovechando que estamos con Charlotte Tilbury en los ojos voy a aplicarme esta paleta que es una preciosidad la compré básicamente porque no tenía dinero para comprar cada uno de los productos por separado y aquí tengo lo que es el contorno polvo para sellar también venía rubor y algunas sombras estas de aquí, esta es espectacular o sea, las tres pigmentan muchísimo pero esta te deja un pop de color que es una hermosura si tengo un video, yo tengo un video utilizando esta paleta se los dejaré en la parte superior derecha por si quieren pasar y ver lo que hice vamos a utilizarlo bueno, voy a utilizar el contorno es más, esta paleta me encanta, me enamoró pero la tuve que dejar de usar un poquito porque ya se me estaba terminando voy a tomar esta brocha que no es la que usaría para hacerme el contorno pero no tengo no tengo brochitas limpias hoy voy a empezar a hacer el lavado de brochas voy a tomar esto para hacerme el contorno este color me gusta muchísimo voy a levantarme esto más que nada para poder maquillar ahí es que esta brocha es muy suelta este color del contorno me gusta mucho porque se ilumina espectacular queda muy bonito voy a aprovechar también para aplicar aquí voy a tomar esta brocha que es pequeñísima y entra perfectamente para tomar el rubor voy a aprovechar muy poco porque este rubor, vean lo pigmentado que es simplemente he apoyado la brocha sobre los besos voy a descargar un poco y viendo que es muy bonito este rubor que trae al menos esta tarjeta me viene con su liquidador incorporado es como una organización de atrás me voy a dedicar un muy poquito trabajo y sobre todo esto me voy a dedicar a la aplicación de esta cinta no me tengo mucho tacto nada se vea que esta pinta de corte me voy a tomar un poco más la ropa ay el micro el micro bonito es ponerme así bueno vamos a aplicar un poquito más así me gusta ir construyendo los rubores vean que bonito es una mejilla luminosa pero bonita que bonito este tono me encanta tengo este labial que me encanta este es el pillow tuck en el tono 2 medium este es el tono que creo que va a combinar perfectamente con los ojos sí, yo creo que sí y luego tengo este delineador que es el pillow tuck el original, el normal vean como lo tengo ya, el pobre está voy a delinearme un poquito con pillow tuck más que nada para hacer la demarcación así de estas zonas que luego me cuesta es simplemente para enmarcar y ahora voy a aplicar este tono ahora que estamos con el universo Charlotte voy a aplicar esta máscara de pestañas en las pestañas inferiores esta es la brush up lashes pillow tuck me encanta vean el cupillón de esto o sea es liso es plano y es perfecto para las pestañas inferiores me encanta esta fórmula es muy buena pero sobre todo el cupillón me encanta para las pestañas inferiores porque es como que las abraza y las deja perfectas bueno me voy a peinar y regreso para las poses bueno bellizas estoy muy contenta de celebrar octubre con Charlotte Tiburi con esta paleta que me encantó yo cuando me compré el calendario fue algo que hizo como que ahí voy sobre todo porque de todos los calendarios estaba buscando alguno que traiga así alta gama que traiga Charlotte Natasha esos productos que me gusta muchísimo probar las fórmulas y ASOS me sorprendió con la paleta de Charlotte Tiburi entonces dije pues ahí voy lo compré también en descuento que saben que siempre con esto de los calendarios de adviento la subida de videos al canal se ha vuelto un poquito loca pero es por esta temporada de navidad donde les muestro todos los calendarios de adviento todos los productos que vienen y este es uno de los calendaros que más me ha gustado no solo por este producto que lo acabo de probar me encanta la pigmentación es brutal y es una paleta que vale muchísimo la pena la voy a utilizar un montón claro que sí porque estos tonos son mis tonos del diario me gustan muchísimo simplemente hasta utilizando dos sombras te puedes hacer ya el maquillaje me ha encantado la paleta pero como les estaba diciendo no es el único producto de ASOS que me ha encantado otro producto es el producto para el cabello les estaré dejando una mini reseña por mi Instagram pero aquí les adelanto que no tengo planchas no tengo absolutamente nada el cabello lo tengo vean esto es suavidad absoluta está súper suave mi pelo y solo es por utilizar el producto que vino en el calendario si quieren una reseña un poquito más concisa y más detallada les estaré dejando la reseña por mi Instagram que siempre lo tienen en la parte inferior derecha de su pantalla y ahora sí bellezas me despido si te gustó este video no te vayas a dejarme tu like que eso me ayuda y me hace saber que este tipo de videos te gustan si te gusta el contenido de mi canal lo único que tienes que hacer es darle click a mi carita que te aparece por aquí para que te suscribas y si te perdiste el último video que subí te lo dejo en la parte de aquí para que lo veas con solo darle un click nosotras nos vemos en un próximo video les mando un miguel de besos hasta donde quiera que estén bye